Fiesta de la presentación del Señor De la Evangelia según San Lucas capítulo 2 versículo del 22 al 40 Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tortolas a dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios Que guardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús Para cumplir lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento Dando gracias a Dios Y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la presentación del Señor María, como hacían todas las mujeres israelitas Va a cumplir los ritos de la purificación Obligatorios para los que acababan de dar a luz Toda madre al tener un hijo quedaba legalmente impura Y tenía que ser declarada pura en el templo por el sacerdote Además, todo primogénito pertenecía a Dios Según Éxodo 22 Los primeros nacidos de los animales eran sacrificados El primer hijo de cada familia Era rescatado por medio de una ofrenda José y María llevaron a su niño A presentarlo en el templo ¿Cómo lo prescribía la ley? La ofrenda que presentaron los padres de Jesús Para rescatarle es la de los pobres Un par de tórtolas o dos pichones Cuando Jesús nació, muchos en Israel Anhelaban la llegada del Mesías Simeón y Ana venían a acercarse a su muerte Sin haber visto nada de ello Moriría Pero el Espíritu Santo actúa sobre Simeón Y descubre en el hijo de María El Salvador Simeón toma en brazos al niño Da gracias porque ha captado el misterio del niño Y encuentra la paz Sabe que Dios es la plenitud humana Y alaba a Dios Porque la salvación ya ha llegado al pueblo Y tiene una dimensión universal María irá acompañando a Jesús Hasta el momento de su muerte en la cruz La espada que atravesará a María Designa su sufrimiento personal Dios ha dicho su última palabra en Jesús El hombre dará su respuesta cuando opte por Jesús Que implica tomar la cruz La cruz es la última consecuencia de la contradicción Pero a la vez Quedan al descubierto los pensamientos Y los intereses de muchos corazones Ana alaba a Dios Y alaba a todos de aquel niño Y habla a todos de aquel niño Que es la liberación de Israel Y de todas las naciones Ana reconoce la llegada del Mesías Y se llena de gozo Se convierte en misionera Ana no cesa de hablar de Jesús A todos los que esperaban al Mesías Solamente se puede hablar del Mesías Quienes han tenido su encuentro con Él Serán los que ya creen y se sienten salvados ¿Y el niño crecía? Regresan a Nazaret Donde el niño crece y se fortalece El crecimiento abarca todo su persona Goza en plenitud de la gracia de Dios Y de su sabiduría Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones